Pasión Tricolor, Nacional nos une Pasión Tricolor Cada día más gente elige querubín Cada día limpiamos más con querubín Mi mundo va perfumando Mi casa queda brillando ¡Querubín! Importantísimo triunfo, bolsos Importantísimo triunfo de Nacional Esta noche allí en el Parque Rodón, el Francini Un segundo triunfo consecutivo Porque hace menos de un mes Que habíamos ganado por el Apertura En un partido muy distinto En un partido donde Nacional no había hecho méritos Para llevarse los tres puntos Donde habíamos sido prácticamente sometidos Por Defensor, que había jugado muchísimo mejor Pero yo creo que hoy Cambia rotundamente El concepto o el análisis del partido Yo creo que hoy Más allá de lo parejo Más allá de que los dos generaron muchísimas chances Como para llevarse el partido Porque perfectamente se lo pudo llevar Defensor también Era un tema de Hoy creo que era un tema de puntería De definición De todas maneras, Nacional hizo méritos para llevarse el triunfo Porque generó por lo menos siete o ocho chances de gol Varias de ellas claras Y porque termina siendo el gol Que es lo más importante Y en un partido parejo El que termina siendo el gol Y el que tiene la puntería más fina Se termina llevando los tres puntos Por eso digo Dos panoramas bien distintos Dos partidos bien diferentes Y donde el que cambió O el que varió Fue Nacional Porque Defensor Hoy salió prácticamente Con el mismo equipo Que salió El partido anterior La propuesta Si bien creo que en el primer tiempo Se termina dando Al revés De lo que uno podía prever Y de lo que había sido Aquel primer tiempo La propuesta de Defensor Generalmente Es la misma La de Proponer Salir hoy Por ahí apostando más Al envío largo A la espalda de De Lozano Que hoy se paró De lateral O a la espalda de Codero Por momento Buscando a Balboa Pero bueno Siendo un equipo rápido Ágil De tres cuartos Hacia arriba Y eso Es lo que complica Nacional Y lo ha complicado En otros equipos Que lo tienen Y Defensor mismo Lo ha complicado En el partido anterior Y bueno Es el arma Del conjunto Violeta Ahora Nacional si cambió Y yo Lo marcaba Antes del partido Y lo marcaba El otro día También en la mesa De opinión Decía Nacional Va a tener que hacer Algo por el costado Izquierdo Porque no puede salir De la misma manera En la que en el otro partido La bandera La verdad Se había hecho un picnic Por ese costado Con Bollio Con todos los jugadores Que se volcaban Por ese sector Y hoy El entrenador cambia Obviamente que está La lesión de por medio De Castro Y bueno Y que lo margina Del partido Y quizás eso Le facilitó las cosas Para O la resolución A repeto Habrá que ver Qué peso más Si esto que estoy diciendo De reforzar ese sector O la lesión Del colombiano Yo creo que De todas maneras Así tendría Aún estando El colombiano Así tenía que jugar Nacional Con Candio Y con Lozano Intentando Ponerle una barrera A un sector Que es el sector Más fuerte De este defensor Aún así Nos llegaron Nos insistieron Por momentos Le ganaron la espalda A Lozano Y generaron situaciones De gol Eso también hay que decirlo Pero no fue Con la insistencia Que lo habían hecho Varios días Atrás Nacional Además Hoy Puso a Fagundes En cancha Junto con Gigliotti Generalmente Cuando nosotros Insistimos Y pedimos Que estos dos jugadores Jueguen juntos Nos imaginamos Una dupla Arriba Los dos juntos Más cerca del área Fagundes No tan lejos No tan retrasado Hoy con Zavala Por derecha Un jugador que Por momentos Creo que sintió El ahogo físico Pero que terminó Creo que muy bien En el partido Promediando el segundo tiempo En adelante Creció mucho En el partido Y terminó De buena manera Y bueno Y Fagundes Un jugador Que a mi me da la sensación Que fue de más a menos En el partido Los primeros 30 minutos De primer tiempo Ese ritmo frenético Esa intensidad Lo tuvo a él En muchas jugadas De protagonista Sobre todo Rebotando muy bien Con Cándido Por izquierda Donde apareció Lo mejor de Nacional Pivoteando bien Aguantando bien la pelota Haciendo giros interesantes Y diagonales Hacia el área Y después Se fue quedando De a poco Creo que cayó También Al principio De segundo tiempo En la imprecisión Que cayó todo el equipo Y después terminó saliendo Del partido Pero insisto Que a mi me gustaría Verlo Más cerca del área Y si no Si se va a jugar así Por momentos Que se intercambien La función Con Girioti Un jugador que se tira Muy bien atrás también Que habilita muy bien Y que bueno Intentar De cambiar a veces Los roles Y que Fahundes Este mucho más cerca Del arco Que creo que es donde Gravita más Donde tiene buen remate Potencia Físico Altura Y que creo que a veces Queda desaprovechado En esa función Lo cierto es que Nacional cambió Y lo otro que cambió Nacional fue claramente La actitud La actitud Y el juego De lo que mostró El otro día En Jardines En un partido Decisivo Donde otra vez Nacional había Mostrado falta de jerarquía Donde otra vez Nacional había fallado Y que hoy No se podía repetir Por eso yo decía Es importante Obviamente Y lo más importante El resultado Hoy había que ganar Listo Punto Aparte Ahora Creo que la forma Hoy Pesaba Pesaba Por lo que había sido El partido en Jardines Por la muy mala imagen Que había dejado Nacional En ese partido Insisto Decisivo Y que creo que hoy El hincha Por lo menos Se va De otra manera Al haber ganado así De haber Nacional no fue un aluvión No fue una máquina De jugar al fútbol Pero creo que hoy Mostró otra cara Y hoy generó Muchísimas Situaciones de gol Que el otro día Le costó un montón Y hoy Puso una actitud En la cancha Que el otro día Por momentos No se vio Y bueno Por eso digo Me parece que El haber ganado así Es importante Para lo que viene Es importante Para lo que queda Más aún cuando Liverpool Peñarol Deportivo Maldonado Los tres perdieron puntos Y hoy Nacional Saca ventajas En la tabla Ventaja Con lo que viene atrás Y se arrima A Liverpool Le termina descontando Los tres puntos Que Nacional perdió En la fecha pasada Y que Liverpool Pulsí Le había sacado A Nacional Los termina descontando Y vuelve a estar A un punto En la tabla anual Un partido Que tuvo Lo más intenso En los primeros 30 minutos Del primer tiempo Donde se generaron Creo yo Las mayores situaciones De gol Para los dos equipos Muy parejos Un disparo Kevin Mendes Siquiera de los dos Que hubiese terminado La pelota Llegando en el Esa bala Un partido Gancha Claramente Juega que se salva Y que se salva A la pelota Se inclina Hacia arriba Y que la pelota Que tiene Colo Ramírez Y es para mí Cómo se posiciona En el área Generalmente Se nos vino Y Defensor Se tiró arriba Y Nacional Tuvo chances También para salir De contra Vinieron otros Cambios de De respeto Que mandó El Torito Por Jonathan Rodríguez Y a Otormín Por Fagundes Nacional Aguantó Se tiró atrás Le dejó Poco espacio A Defensor Que se limitó A meter a Navarro A meter jugadores altos A tirar Pelotazos al área Nacional Defendió bien Tuvo posibilidades Por ahí De sacar alguna Contra rápida Pero no Llegó a más Después Sobre el final Entra El Colito Ramírez Y Matías Unino Por Candio Y Zavala Renueva la banda Que por ahí Donde Defensor Por ahí Empezaba a ser De nivelantes Por los costados Y así Nacional Creo que se defiende Bien con pelota Hasta que llega La jugada Del final El otro milagro Los dos milagros En el área Uno ante el gol Y el otro Sobre el final Debo ser claro Una jugada Que para mí No debió producirse Porque Primero Cinco minutos De el árbitro Yo no entiendo Por qué Dejó Dejó más De los cinco minutos Porque el árbitro Tiene la potestad De jugar más De los cinco minutos Y entiende que Alguien hizo tiempo Hubo un jugador tirado Una jugada Que se revisó Por el bar Se demoró Un minuto Varios segundos Puede adicionar más Y puede dejar Seguir jugando Perfectamente Ahora Yo no vi Que en esos cinco minutos De cuentos Haya pasado nada Como para Seguir jugando Después de los cinco minutos El córner Que le cobra Defensor Viene para mí De un empujón Sobre el colito Ramírez Cuando intenta Cubruda pelota Sobre la línea final Era falta para Nacional Y se terminaba el partido Y estamos hablando De que todo esto Se dio cuando Iban 35 40 segundos Pasados los 95 O sea que perfectamente Pudo haber cobrado el córner Y terminar el partido También allí Porque nada Lo obliga a él A Acuña Nada le obliga a Acuña A dejar Patear el córner De todas maneras Le da la última pelota Defensor Y en ese borbollón En el área Le queda picando a Maturro En el corazón Del área chica No en el corazón Del área En el corazón Del área chica Una pelota clara Para empujarla Soplarla Para que se meta En el arco Desguarnecido Y define contra un palo Y la pelota Se va rozando El vertical Evidentemente Estaba para nosotros Estaba para el tricolor Un partido trabajado Por momentos bien jugado Por momentos no Tuvo luces y sombras Creo que el pecado En el primer tiempo Fue no poder definirlo Lo peor en el juego Apareció sobre el arranque Del segundo tiempo Y después la virtud Que desde el banco Renovamos el ataque Y el colo trajo La definición Para darle Este triunfo nacional Que es importantísimo Porque Pega bien En el intermedio Pega bien En la tabla anual En eso de que Yo decía En el 2019 Este torneo Fue fundamental Para Nacional Para salir campeón Uruguayo Y yo creo que Este año Se tiene que repetir eso Este torneo Es el que le tiene Que dar a Nacional El banco de puntos Como para salir A pelear de clausura Viéndolos a todos De arriba De otra manera Cuando los demás Están perdiendo puntos Cuando Peñarol Porque en la tercera fecha Peñarol juega con Liverpool Entonces Ahí O pierde un punto Los dos O uno de los dos Va a perder puntos Nuevamente Y Nacional Debe ganar estos seis puntos Y de ganar los seis puntos Con alguien va a tirar Diferencias Obviamente Si le gana A River También Pero En estas dos fechas Si obtiene los seis puntos A alguien va a tirar Diferencias O a Peñarol O a Estirar Diferencias O a arrimarse a Liverpool Porque está abajo De Liverpool hoy A un punto Pero digo Uno de los dos O los dos En la otra fecha Va a perder puntos Por eso digo Es un campeonato Este intermedio importante Que no hay que Sacarle valor Y son dos fechas claves Que Nacional Debe obtener los seis puntos Porque además Nacional recibe Perdón Nacional visita A Danubio en Jardines El 25 Que es un sábado Y ese martes Juega El partido de idas De Copa Sudamericana Ya Teniendo que cambiar el chip Y después el otro partido Del intermedio Le va a quedar en el medio De los dos partidos De Copa Sudamericana Que obviamente Va a distraer la atención Y que todos Le vamos a poner La atención Y la importancia Que eso amerita Un buen triunfo Importante de Nacional Hoy En el par que rodó Frente a Defensor Sporting Voy contigo Coro y vuelvo para cerrar Para nosotros Cándido La figura La verdad que está En un nivel tremendo Hoy le tocó De volante Asistiendo varias jugadas Que perfectamente Pudieron terminar en gol Sobre todo en el primer tiempo Después en el segundo tiempo Es el que lidera El que cambia de ritmo Para la jugada del gol La cruza toda Para la derecha Para el centro Después del Pumita La verdad Un despliegue tremendo Por momentos en el segundo tiempo Fue el que sacó Al equipo De ese letargo De ese pozo Colocándose por el centro De la cancha Haciendo diagonales Pisando el área Por momentos apareciendo Por derecha Para mostrarse a Rochette Y sacar al equipo También por derecha La verdad Partidazo otra vez De Camilo Cándido Que ojalá siga En este nivel Porque Nacional lo precisa Y mucho del ataque De Nacional Termina Naciendo de los pies De Camilo Rochette Muy cerquita Porque fue importantísimo En el arco Otra vez siendo figura Para salvar a Nacional Cuando Cuando defensor Generó situaciones claras De gol Sobre todo en el primer tiempo Pero con esa seguridad Permanente Que te brindan el arco Para salir a cortar Para atenazar Para no dar rebote Y yo me imagino Sinceramente Me imagino que esos rebalones De los rivales en el área Yo no quiero decir Que son por Rochette Ahora No es lo mismo Para un delantero Un volante Que pisa el área Que queda mano a mano No debe ser lo mismo Saber que tenés a Rochette Adelante Que tener a cualquier otro arquero Por eso Son de esas cosas Que terminan siendo importantes Sin ver Porque Yo estoy seguro Que no es lo mismo Para cualquier jugador Saber que en un mano a mano Tenés que enfrentar a Rochette Que cualquier otro arquero Es la importancia De tener un arquero De esta dimensión De esta dimensión Que ojalá se quede a vivir En Nacional Después Bueno Completó el podio Le dimos el voucher de Leen Al Colo Ramírez Porque fue el que Trajo el gol Desde el banco La definición Que le faltaba a Nacional Era el puntillazo Que le faltaba a Nacional A veces el último pase A veces la definición Y bueno El Colo Ramírez No dudó La primera Que le quedó frío Así como entró La mandó a guardar Y le dio la victoria a Nacional Después Yo creo que hubo rendimientos Por ahí más irregulares A mí me gustó El partido del Puma Rodríguez Por derecha Me gustó Creo que estuvo participativo Arrancó muy bien el partido Por momentos Por ahí se quedó Pero después creo que lo termina bien Zavala fue de menos a más Un Zavala que terminó Bien el partido hasta que salió Pero desde el Diría yo Los 25 o 30 minutos Del segundo tiempo Hasta que salió Fue lo más interesante Y por momentos Lideró Los ataques De Nacional Carballo Creo que tuvo Chispazos Pisando el área Con buenos movimientos Por el centro Por ahí errático Con la pelota A veces Junto con Jonathan Rodríguez A veces caen En la imprecisión En la que cae Toda Nacional Y se los extraña Porque es una posición En la cancha Fundamental Que no pueden perder La pelota Y bueno Los dos tuvieron pérdida De pelotas importantes Sobre todo en el primer tiempo Y después la saga La saga Con Coelho y Marichal Que por grandes lapsos Del partido Estuvieron bien Por otros perdieron Sobre todo La espalda De Coelho Que en dos o tres ocasiones Se la ganaron Y bueno Por ahí Los destaques individuales Reitero Esta importante victoria De Nacional En el Francini Que se lleva Los tres puntos Para el Gran Parque Central Será el sábado A las seis de la tarde La segunda fecha Contra River Plate En el Gran Parque Central Para bueno Tratar de reafirmar Este triunfo Esta intensidad Con la que salió A jugar Nacional Hoy Con esta concentración Con Bueno Mostrando un poco Otra cara De lo que había sido El partido En Jardines Nos vamos a quedar Con todo el postpartido Escuchándolos A ustedes A la primera hinchada Del mundo Sus comentarios Me imagino Que felices Contentos Con Más allá del juego De que bueno Obviamente siempre Se puede mejorar Y que Nos fuimos por ahí Tampoco un aluvión De fútbol Pero me parece Que Nacional En contraste Con lo que había sido Contra Danubio Y contra el propio defensor Creo que mejoró Y bastante Nos quedamos escuchando A la primera hinchada Del mundo En todo este postpartido Que sigue En la transmisión Más escuchada Cuando juegue a Nacional Pasión Tricolor La radio del hincha Pasión Tricolor Pasión Tricolor Pasión Tricolor Pasión Tricolor Pasión Tricolor Pasión Tricolor